¿Qué pedo que había nadie por aquí? Los que estaban madrando por acá ¿Dónde están? Yo creo que eran los del carro, ¿eh? Yo también creo ya eso Voy a sacar uno más Otra vez somos 21 No, ¿quién fue el desesperado? ¡Ahí aquí hay un lotito! ¡Déjate! ¡Me contacto! ¡Ah, ya, ya, ya lo vi! No fue Team Y, ¿verdad? No Estamos muy bien de este lado Nomás hay que mantenernos al margen De hecho, tenemos que regresar a la montaña ¿Qué? ¿Qué? De hecho, nos conviene estar más por acá Que arriba de la montaña Sí, totalmente ¿Arriba de la montaña? ¿Aquí? Mejor que en la ahorita arriba de la montaña por la zona Ah, sí, sí, sí 100% No manches, todos los del love me ahorita se van a dejar venir Bien cabrón Nada más que cierre este lado para volver a posicionarnos en la montaña ¡Vamos avanzando! Sí Ya no quedan muchos, ¿eh? Quedan 16 Todos los aliados están en la zona segura Hay tres más wanted Así que ya vamos a la montaña Verga Quedan 13 ¿Ya vamos a la montaña? Sí, ¿no? Venga Lo que me preocupa es el güey del asado que matamos ahorita ¿Dónde está su amigo? ¿Quién sabe? Ok ¿Van a venir de aquí de naranja, güey? Por ahí se están enfrentando 36 metros en los hitos Ahí tenemos gente, ¿eh? Estás entre los 10, ya casi caminas El del camión se bajó, pero no lo veo Yo creo que era ese, ¿eh? Sí, 50 metros, enfrente Ah, pues mira, ahí está disparando Sí Listo Le está disparando Regresémonos, ¿no? Sí, sí lo mató, ¿eh? Sí lo mató ¿Sí? ¿Me agarraron el camión? Solo nos quedan cuatro personas, el otito Uno de ellos es este Objetivo identificado Venga, voy a agarrar el bounty Y del otro lado hay un bounty No te arriesgues, ¿eh? Ya vi uno por allá ¿Crees que hay gente aquí campeando? El bounty no nos los va a dar ¿Pues que ya se hayan acabado todos? ¡Míralo! ¡Cómo de que no! Ahí viene el gas Ahí está Uy, ya está contigo ¡Ah, qué mamá! ¡Bien, George! ¡Nos queda uno! ¡Bien hecho! ¡Es el Monwater, bien! ¡Sí, es él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, a ellas ganamos el otito, eh! ¡Venga, el regalito que le voy a mandar! ¡Me tiró, me tiró, me tiró! ¡Tú mátalo! Tienes health, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Primera partida? ¡Primera win! ¡Primera partida, primer win! Ahí está, George, acabó tu sequía de ocho días ¡Ahí está! ¡Se acaba la sequía! ¡Primera partida, primer win! ¡Good game, guys! ¡You guys are so crack! ¡G-G-G-G!